Buenas buenas, soy Crazy Joe, que haré un gameplay directo desde Halo 3, soy DST y continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior, episodio en el cual estuvimos investigando un poco el paradero de nuestros compañeros y en este caso estuvimos viendo la historia de Dutch y ahora tenemos más pistas sobre donde se encuentra el resto del equipo, así que tratemos de ir con cuidado y vamos a ir avanzando, vamos por el visor y vamos a ver para que lado tenemos la zona del mapa, cuidado que puso un punto al azar y está justo por esta zona de acá, así que vamos a quitar el punto y a seleccionar justo por esta parte de aquí, lo que viene siendo el camino principal, vamos a ir con cierto cuidado porque ya vemos que los enemigos son bastante, bastante duritos, estamos jugando en dificultad heroica y a decir verdad, a la mínima que cometemos un fallo podemos morir porque es un juego muy, muy complicado, vamos a recargar por esta zona de acá y cuidado que hay grunts que de momento parecen estar dormidos, mucho ojito, mucho cuidadito, vamos por esta zona de acá y a ver, uff, creo que me vieron, ¿no? si, efectivamente me vieron, vamos a tener que empezar a disparar, creo que hay un señor brut por esta parte de ahí, hacemos que flote un poco por esa zona y vamos a recargar munición lo antes posible, no tenemos un radar así que va a ser complicado ubicar a los enemigos de entrada pero tratemos de hacerlo lo mejor posible, ahí arrancamos a darle y creo que ya cayeron todos, perfecto, por acá podríamos pasar y evitar lo que viene siendo el camino este que está por las calles, pero, uff, que es ese sonido, ay, que es la patrulla de la policía que me asusté un montón, vamos por esta parte de acá, mucho cuidado, vamos a ver si podemos golpearlo y así liquidarlo sin gastar balas porque, a ver, conseguir munición de carabina es muy complicado y es el arma que preferiblemente tengo que usar porque al jugar a larga distancia tenemos más chances de sobrevivir y a corta distancia cuatro disparos y estamos muertos, es literal, no tenemos escudo de plasma, así que tenemos que volvernos con mucho cuidado, tengamos en cuenta que al no ser un Spartan, no tenemos la armadura de Mjolnir, que es básicamente la armadura verde que utiliza el jefe maestro y a ver, ojito, estuve haciendo las tareas un poco y viendo lo que viene siendo un poco más del contenido de Halo fuera de cámaras, no de los juegos en sí, sino que vi la película de, 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 ¿cómo se llama? creo que se llama después de la caída de Rich, va, antes de la caída de Rich, tal cual, es After the Fall of Rich, en fin, que estuve viendo esa película y la verdad me pareció increíble, o sea, creo que agarra muy bien la esencia de lo que es el juego y nos explica un poco más de la caída de la caída de Rich, que es el que se llama después de la caída de Rich, va, antes de la caída de Rich, tal cual, es After the Fall of Rich, en fin un poco más la historia de John, lo que viene siendo el jefe maestro y que tiene que ver esto con el ODST, que hay una escena donde básicamente John tiene que pelear contra unos ODST en el gimnasio y eso demuestra claramente la diferencia entre Spartans y Soldados Comunes o ODST, vamos a ver si le puedo dar por ahí, cuidadito, perfecto, no nos llegaron a ver me parece, vamos a ir por acá, perfecto, y nada, entonces por eso es que respeto tanto a los enemigos justo por acá, uy, me vieron, no, estamos entre, no, vamos a tener que movernos rápidamente, estamos entre dos enemigos, va a ser muy, muy complicado darles, de hecho voy a tirar granada ya mismo y a movernos, a movernos porque se nos empiezan a disparar con la torreta, estamos liqueados, literalmente sin opciones, sin opciones a hacer nada, tiramos otra granada por ahí y volvemos a recargar, mucho ojo, mucho ojo, cuidado, tenemos que darle rápido al Brut porque nos va a matar, uy, y cuidado que está listo para el viaje, no, que sabemos que significa el viaje, uff, manga de loco los Covenant, todos están mal de la cabeza, puedo por acá, perfecto, tenemos un buen dash ahí para dar golpes, cuerpo a cuerpo, y por acá, cuidadito que ahí veo al, uff, Brut, que tiene un lanzaranada, tratamos de darle rápido, uff, y ya tenemos mala resistencia, eh, ojito, ojito, uff, 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 me dieron de cara, ah, no, 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 no puedo darle desde la cadera porque la precisión no es exactamente la mejor del mundo, cuidado, eh, que por acá veo cosas para explotar, no me quiero fiar demasiado, y veo francotirador, eh, veo francotirador y una torreta, así que me voy a cubrir, vamos a tratar de agachados, y a ver, le puedo dar ahí, no, no, no le puedo dar, cuidado que estoy con muy baja resistencia, no puedo correr tampoco, así que mucho ojo, en teoría es porque corremos por defecto, ¿no?, pero a mí me gusta la habilidad en sí de correr, a ver, cuidado, tenemos muy poca munición, y tenemos un francotirador por ahí que nos va a dar muchos problemas, y no, no sé si le está dando la, la carabina, uff, me quedé sin munición, cuidado, un disparo más y me muero, un disparo más y me muero, perfecto, podemos correr por esta parte, no hay ningún edificio abierto en sí, uy, 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 cuidado, cuidado, eh, cuidado, y ojo, mucho ojo, podemos sacar una pistola de plasma de acá, estaría bien a decir, ¿verdad?, momento, momentito, sacamos el cañón de plasma y vamos a ir armados con esto, porque en cualquier momento puede pasar que nos ataquen y literalmente liquidarnos, por acá hubo una gran guerra, eh, porque hay grace, hay tirado, de hecho, polvo, o sea, literalmente está destruido, y ojo, que empieza a haber música de fondo, ya sabemos que significa guerra, no quiero destruir más hunters, a decir, ¿verdad?, ya en el episodio anterior tuvimos una buena lucha, no con hunters, con grace, y, uff, voy a tener que activar el visor, ¿no?, vamos por acá, activamos el visor, cuidado, eh, que se cierra, y estamos cerca de la zona, a ver, momento, ¿tenemos enemigos?, sí, tenemos enemigos en zonas aledañas, voy a ver un momentito si es que podemos meternos por algunos de estos edificios y así evitar el combate cuerpo a cuerpo, no va a ser posible, están cerrados, tenemos que, indefectiblemente, ir sí o sí mostrándonos, a ver, ¿esa parte de ahí se ve como verde o es rojo?, ay, 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 y cuidado, que allá ya empezó a haber enemigos, eh, uff, están todos dormidos, no los vamos a despertar, vamos a ir con cuidado, y a lo mejor por ahí podríamos tratar de pasar desapercibidos, ¿no?, no, está cerrado, ay, no, ya me vieron, ¿qué me vio?, uff, a ver, vamos a dejarla atrás y a ver si puedo darle a estos sin despertarlos, cuidado, eh, descargamos datos del com, ojo, cuidado, escuchamos conversaciones, oye, no, 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 ¿quién es Virgil?, oh, oh, tengo que mover, ¿quién es Virgil?, hay francotiradores, hablar con el tren, ni siquiera estaría aquí si no hubiera sido poniendo todos los semáforos en rojo, no, 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 no tenemos carabina, un momento, ¿ahora el tren te responde?, ¿qué diablos pasa aquí?, señor, lo siento mucho, solo intentaba salir de la ciudad, Virgil, voy a enrolarme, volarme, ok, escuchamos la conversación, además, la UNSC está aceptando a todo el que se presenta, eso es justo lo que diría papá, ¿qué onda?, estamos escuchando una conversación de un marín, no es un tren, es una ciudad, una ciudad muy, muy mala, recargamos, escuchamos un perro, Virgil es una especie de inteligencia artificial, ¿no?, cuidado, escuchamos la conversación, por eso estoy un poco más en silencio, me encantó cómo sería ese diálogo, cuidado que no sé dónde está el brute, cuidado, cuidado que si nos da de más, nos va a matar, voy a cambiar de arma, ya vamos a darle, ok, ya se acabó la conversación, menos mal, y de momento ese brute sigue vivo, ah, desgraciado, no sé cómo hacer para matarlo más rápido, cuidado que aparte hay francotiradores por esta zona, o sea, estamos literalmente rip, 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 vamos a continuar moviéndonos mucho para evitar así disparos, desafortunados, y en teoría el brute tendría que estar por esta zona, ¿no?, ahí está, vamos a darle, vale, vamos a darle, perfecto, ya cayó, ya cayó, ya cayó, y nos queda solamente el francotirador, a ver, ahí está, no sé si le llegan las balas, sí, se le llegan, pero no llegan todas, ¿no?, perfecto, creo que ya está por caer, ya cayó, y nos quedaría uno más por allá, me parece, a ver, tenemos la caravana, la caravana, la carabina con más munición, y por acá de momento no hay mucha historia, ¿no?, no, bien, vamos a continuar avanzando, me gustaría encontrar un poco de salud, porque al no tener escudo de plasma en la salud es algo que se baja muy, muy rápido, por acá, bueno, hay un francotirador que no vendría mal, de hecho me lo voy a llevar, antes que estar con la metralleta que es de corta distancia, prefiero mil veces, uy, cuidado, que antes lo digo, a ver si puedo dar en la cabeza, perfecto, le di a la cabeza y está muerto, y esto sí ya con carabina y estamos bien, o sea, no hace mucho daño, con matar ese del fondo ya está más que suficiente, y acá vamos con el golpe, cuerpo a cuerpo, uy, no, 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 Hunters, no, que antes digo que no quiero pelear con Hunters, me meten Hunters, no, 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 cuidado, cuidado con los Hunters, que ya vimos que es mega difícil liquidarlos, de hecho, voy a tener que posicionarme por algún edificio, porque desde acá tienen mucha ventaja ellos, al ser tan cuerpo a cuerpo, cuidado que va a explotar eso, uf, antes lo digo, uy, le damos a la espalda, no, tenemos que atraparlos cuando estén desprevenidos justo por la espalda, porque si no, no tenemos ningún tipo de chance, y a ver, vamos a utilizar el doble, no, pero es que, ay, me voy a tener que mover mucho, me voy a tener que mover muchísimo, y por acá no hay ninguna que esté en verde, uf, y encima se apaga el visor, se apaga el visor, no se puede ver nada, no, y es que incluso con el doble zoom del francotirador no le llegan los disparos, al cuello, no, es que no le dan al cuello, no le dan al cuello, y tengo muy, muy poca munición de francotirador como para estar experimentando, no, es que no le llegan, y en cualquier momento me va a dar, a ver, crazy, pensemos, que vamos a hacer con los Hunters estos, a ver, tenemos ahí, uf, teníamos una defensa, cuidado por ahí que me pasan por el lado los misiles, no, es muy arriesgado estar con el francotirador de esta posición, y por ahí no les hacemos nada, lo que voy a hacer va a ser tratar de liquidarlos con granadas, me parece, a ver, cuidado, nos movemos, ya lo hicimos muy bien, una granada, dos granadas, no, 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 es que de un disparo no me matan, no puedo hacer nada, de un disparo, por favor, o sea, sí, es un misilazo, lo entiendo, pero de un disparo, a ver, vamos a tratar de tirar la granada, cuidado por ahí, si le dimos, perfecto, una más, otra más, voy a tirarles toda la que pueda, una más, otra más, uno menos, ya le arrancamos a dar a la espalda, le arrancamos, perfecto, uf, tan complicado iba a ser, como no hicimos en la primera, uf, y no perdimos munición de francotirador, menos mal, menos, menos mal, ahora sí nos lucimos con esa jugada, y tendríamos que ir por esta zona de acá, ir por el otro lado no es una opción, y está todo muy, muy oscuro, así que si voy con el visor activo todo el tiempo, es por eso, chicos, espero que no les incomode, y por acá no hay mucho movimiento, no hay nada remarcado en amarillo, es todo por esta zona, vamos a ir con la munición cargada, y bastante, bastante cuidadosos, menos mal que los tiempos de carga son muy cortos entre muerte y muerte, así que eso me da un poco de relax, pero porque a la mínima que cometemos un error como ahí, de no poder movernos rápido, estamos fritos, es que ha sido un juego muy difícil, casi que orientado al terror, diría yo, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá, no veo a nadie, y eso es un mal augurio, porque a la mínima que alguien se mueva, uf, no me tienten con tantas metralletas, es munición entera, a ver un momento, que a lo mejor voy a utilizar el doble a la cabeza, perfecto, y ahí otro más, uf, menos mal que me recomendaron utilizar más el doble zoom, porque la verdad da mucho alivio, a ver, ojito, que por acá tenemos grunt, que no sé si vale la pena utilizar el francotirador con estos, y por acá no veo a nadie, y por acá tampoco, uf, antes lo digo, ahí le dimos, uf, y cuidado que, ay, no, no le di ahí, hijo de su madre, ahí le dimos, ahí le dimos, ahora sí cayó, y por acá, ¿qué más? Grunts, nada, zona completada, me parece, uy, un momento, tenemos, estas vienen a ser como las balizas que encontrábamos en Halo 1 y 2, ¿no? Los teléfonos, descargamos, y a ver, ¿qué nos dicen? Ojito, eh, no sé si iré a cambiar esto por la metralleta, tiene poca munición, voy a hacerlo solamente por la munición, munición entera, nada, es que es demasiado ventajoso, Escuchamos la perspectiva de un civil, ¿eh? Uf, todos corriendo, nos daba un poco de la perspectiva de lo que sucedió mientras estábamos en coma, Definitivamente Virgil es la inteligencia artificial, En una estación de tren de vieja mombasa, papá, hay una nave, Escúchame, quise decírtelo en el desayuno, pero te fuiste pronto, ¿conoces mi último proyecto? El estudio sísmico para la nueva construcción del centro, Ayer tenemos algo en amarillo, es ahí, No había visto nada igual, ¿Cómo es, Hugo? Sí, te escucho, hija, No te preocupes, estoy nueve niveles bajo tierra, y construí el centro de datos de Virgil para que fuera muy, muy seguro, Muy bien, pues yo iré hasta ti No, ni hablar, Quédate justo donde estás, Haré que Virgil... Perdona, papá, Hay un problema, Esta es una conexión de video, Estoy viendo hacer esos ruidos, Ok, bueno, mala suerte, Estaba haciendo interferencia en un video, ¿Seis bien de ella? No permitiré que te pongas en peligro, ¿Qué es ese ruido? Ay, no, ¡Cuidado! ¡Cuidado! Uf, ¿Qué le pasó a Sadie? Nos van contando una pequeña historia, Así de manera secundaria, Y ojo, eh, Que escucho muchos ruidos, Y ya no está reproduciendo esto, A ver, Estoy seguro de que es ahí arriba, Pero ¿Se puede subir? No, está todo en rojo, Ahí es que, Nos marca en amarillo el visor cuando estamos cerca de la pista, Allá tenemos otra cosa, Pero es que es por ahí el camino principal, Ok, Momento, Antes de ir al camino principal, Quiero ver esta cosa de acá, Espero que no haya enemigos, Pero tenemos acá algo, Quiero verlo, Que este sé que no es el camino principal, Pulsa E, A ver, ¿Qué pasó con Sadie? Que me lo cuenten, Reserva de suministros del superintendente desbloqueada, Revisa los datos NAB para localizar reservas de suministros, Uuuh, Nice, Desbloqueamos mejoras, Bien, Uuuh, Ojo, Escuchamos mucho caos, Pero favoritismo por Endella, Por ser hija de un doctor, Debe ser importante, Y acá tenemos la zona, Voy a esperar a que se acabe la conversación antes de interactuar, Hubo un problema con el tren, No me digas, Conozco bien los impulsos sobreprotectores de Pidgey, Uf, ¿Qué le pasó a Sadie? Es un poco historia secundaria, ¿No? Mi papá está trabajando, ¿El centro de datos bajo el edificio de la ONU? No, Creo que no, Hay demasiadas fuerzas del Covenant en ese distrito, Me gustaría llevarte a algún sitio mucho más, Privado, Y acá se acaba la conversación, Revisamos la torreta, Pero quiero definitivamente saber que más pasa con Sadie, Pequeña cinemática, Ok, ¿Y el precio de tu chico es soldado? Dispersos, Muertos, No lo sé, Qué pena, Lleva todos los hombres disponibles, Uf, Y cinemática, Me imagino, O sea, Nueva misión, Perfecto, Boulevard Kisingo, Parece vikingo lo que dice ahí, Vamos a ver, Qué tipo de misión y con qué personaje nos ponen esta vez, Con Mickey, Ok, Justo lo habíamos visto en el episodio anterior que lo mencionaban, 90 minutos tras el descenso, Una hora y media, Uy, La cantidad de enemigos que hay caídos por acá, Todos abatidos, Un escorpión, Un escorpión, ¿Dónde es la pelea? Adivina, Genio, Uf, Hijo de puta, Jajaja, ¿Quieres vivir? Pues saca el culo de la calle, Bueno, Uy, Uy, No me puedo mover, Espérenme, Arrancamos con la misión, Prácticamente sin tiempo de carga, Tenemos que irnos para atrás, Me imagino, Ok, Momento, Datos de inteligencia, Salva a los marines, Se taque a Scorpion, Nada, Y yo diciendo de escaparme, ¿Se dan cuenta del tipo de jugador que soy? Uy, A ver, Cuidado, Vamos a darle, Ahí le dimos dos misilazos, Ya no nos quedan, Ok, Una escarab menos, Escarab, ¿Qué digo? Scorpion, De estos, Nada, Vamos a darle, Uf, Uf, Granadas, 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 Para generar espacios, Cuidado, Cuidado ahí, Que si me dan de golpe, Se me pega, Y caí, Creo que ahí le dimos, Nos queda poco, Nos queda poco, Necesito más, ¿Dónde están mis compañeros? Que no tengo literalmente, Ningún tipo de espacios, Que estén acá, Vamos a darles, Vamos a darles, Vamos a darles, Vamos a darles por ahí también, Perfecto, Ya cayeron, Y acá tenemos que tener algún tipo de, Armas secundarias, ¿No? Díganme que sí, Porfa, Que vi una recién, Oh, No tengo nada, Bueno, Vamos a tener que usar una de estas nomás, No tenemos otra, Oh, Jejeje, Esto lo voy a dar para los Scarab, Para los Scarab, Estoy de confundido con los nombres hoy, Con los Raid, Vamos ahí, Le damos, Le damos por la espalda, Le damos por la espalda, Le damos por la espalda, Perfecto, Recargamos, Lo malo del subfusil, Es que la munición se gasta muy rápido, En todos los juegos, Me encanta el daño, Pero, La munición siempre escasea, ¿Dónde está el Raid? No lo veo, ¿Dónde está el Raid? Amigo, Ya lo vi, Ah, No, Es un Phantom, Estoy tratando, Uf, A ver, Ay, No, Me quedé sin, Ah, Sin cosas para tirar, Perfecto, Bueno, Si me lo piden así, Vamos a hacerlo, A ver, Tenemos por acá mucha gente, A ver si se suben nuestros compañeros, Vamos a esperarlos, Estoy haciéndolo, Estoy haciéndolo, Ahí está, Creo que ya lo destruimos, O ya casi, Al menos, El tanque a punto de reunión, ¿Y dónde es? Me encanta el carisma de los personajes, Es muy, Muy divertido, A ver, Me imagino que es por esta parte, Cuidado ahí, Vamos a ver, De jugar con mucho cuidado, Quiero que el tanque dure, No tenemos ninguna opción con el botón secundario, Estamos haciendo daño a nuestros compañeros, Cuidado con los brutes, Cuidado con los brutes, Cuidado con los brutes, Ahí va, Perfecto, Y vamos avanzando con cierta pizca de cuidado y cautela, Cuidado ahí, Perfecto, Uno menos, Y por acá, Un poco más de lo mismo, Los grand, No me importan tanto, Porque no tienen lanzamisiles, Ni nada que nos pueda hacer un daño significativo, Así que en teoría deberíamos estar bien, Vamos a ir con cuidado, No me quiero fiar demasiado, Cuidado, Uy, Cuidado con los, No, 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 El Wraith, El Wraith, Perfecto, Cuidado por ahí, Cuidado por ahí, Era un Ghost, No un Wraith, Estoy de mezclado con los nombres, Pido disculpas, Uf, Casi nos exploten la cara, Cuidado por ahí, Uf, Muy justo, Y nos disparan por atrás, Uf, Uf, Hay que salir de acá, Ok, No tenemos que detenernos, Vamos a ir con cuidado, Estamos recibiendo demasiado daño, Demasiado, Demasiado daño, El Scorpion no se si aguante, Ok, Llegamos muy con lo justo, Uy, Cuidado acá, Vamos ahí, Perfecto, Aguantando, Aguantando, Como buenamente podemos, No puedo avanzar, No puedo avanzar, Estamos muy mal de vida, Nos va a explotar el Scorpion, Nos va a explotar el Scorpion, Ahí le dimos, Perfecto, Ok, Estamos muy muy justo de vida, Pero estamos sobreviviendo, Momento, Es que va a explotar, Nos va a explotar el Scorpion, Uf, Uf, Estamos perdiendo vida ya, A ver, Quiero esperar, Ok, Mucho cuidado, Quiero ir con más pizca de cuidado, Porque estamos muy mal de vida, Cuidado con los Banshees ahí, Ahí va, Uno menos, Dos menos, Ya se van con eso, Perfecto, Y el Wraith, ¿Dónde está? Que no lo veo, No, 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 Ay, En cualquier momento nos explota el tanque, Chicos, No, Ay, Resubimos mucho daño necesario ahí, El Wraith, No sé dónde está, Tenemos por ahí las torretas, Ahí vamos a darle a estos Grands también, ¿La torreta ya cayó? Díganme que sí, Porfa, Que estamos muy mal de salud, Uy, Antes digo que estamos mal de salud, Y no te hacen a tirar granadas, Ahí va el Wraith, A ver si le podemos dar, Cuidado que no nos dé a nosotros, Uf, Y no podemos avanzar, Estamos muy trabados, Punto de control, Pero el, El tanque, El Scorpion, Muy con lo justo, Muy, Muy con lo justo, Uf, ¿Quién está ayudándonos? Ah no, No nos están ayudando nada, Vamos a darles, Que no nos lleguen a disparar, Y que damos, Sus vehículos, Todo, Uf, 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 No, 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 Cuidado que nos empiezan a asediar, Nos empiezan a asediar, Creo que ya le dimos, Ya le dimos, Por acá vamos a tener que destruir eso, Para que no lo sea en nuestra contra, Y cuidado, Que vienen varios enemigos por ahí, Uf, Y yo mismo me disparo, Vamos mal, Eh, Y yo mismo me disparo, No vamos mal, Perfecto, Por acá, Cuidado, Uy, Perfecto, Y ojo por ahí, Ok, Ya podemos avanzar me parece, No, Ok, Si le dimos, Si nos sacamos a los brutes encima, Estamos bien, Si nos sacamos a los brutes encima, Estamos bien, ¿Quién está por ahí? Un gold, Por ahí, Un par de grunts, Perfecto, Y ahora si vamos a esperar a tener un poco más de vida, Si es posible, A ver si les podemos dar, A ver si les podemos dar, Cuidado que vi un ghost, Dando vueltas por ahí, Perfecto, Ahora si que es uno menos, Ahora si que es uno menos, Y nos movemos rápido, Con agilidad, ¿Qué haces ahí arriba? ¿Qué hace Dutch ahí? Vamos a ver, Ay, Tenemos que romperlo rápido, Perfecto, Ufa, Estamos muy justo de vida, Estamos muy justo de todo, El Scorpion, No sé cómo es que aguantó, Directamente no sé cómo es que aguantó el Scorpion, Tenemos que reunirnos con Dutch, Bien, El Scorpion aguantó, No sé ni cómo, No sé ni cómo es que aguantó el Scorpion, Estoy yendo, Dutch, En munición, Y acá, Bueno, Pistola, No, A ver, Voy a tratar de darles con la pistola, Primero, Y, Vamos a tirar ranadas, Granadas, Granadas, Para tratar de liquidarlos rápidamente, A ver, Ahí le damos, Le damos, Le damos, Le damos, Le damos, Le damos, Uf, La precisión, Loco, La precisión con el disparo rápido, Nada, Y ahora prefiero esto, Mil veces la carabina, Antes que la pistola, Ahí va, Le damos, Perfecto, Y por la espalda tenemos gente, No, Ok, Menos mal que estamos con Dutch, Que nos va a dar una mano, Y tenemos espacio por el, Uf, 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 Que ahí casi les doy, No, Me quedé sin ranadas, Uno menos, Uno menos, Por favor, Uno menos, Uf, Voy a tener que usar la carabina nomás, Y con este señor, Si vamos a tener que gastar todas las balas, Último cargador, Último cargador, Vamos a ver si lo puedo diquear, Ahí le dimos, No, Y justo me quedo sin munición, Hermano, Vamos a cambiar por los, Los abijones, Ay, Que lleguen como lleguen, Que lleguen como lleguen, Uf, A ver, Que hago yo, 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 Ok, Podemos hacerlo explotar, Cuidado, Voy a gastar toda la munición del laguijón, Porque no es un arma que me suele gustar, Y cuidado que tienen carabina ahí, Los Groot, Perfecto, Ahora se explotaron, Y nos queda uno más, Vamos a ver, Vamos a darle, A ver si explotan, No, 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 Ok, Ok, Se explotaron, Se explotaron, Se explotaron, Y nos queda este de ahí, Perfecto, Y ahora si podemos cambiar de arma, Bueno, Y me muevo, Dutch, No es forma de hablarme, Vamos por acá, Cuidado, Necesito armas, Armas, Ya mismo, Pistolas de plasma, Bueno, Me sirve, No, Esto me gusta más, Esto me gusta más, Por acá hay mucha gente, No veo nada muy útil, Por acá tampoco, Hay muchos sitios donde dispararles, ¿No? Ha, Si, Es una forma de verlo, Y ojo, Que tenemos acá de todo, Uy, El francotirador me lo podría quedar, ¿Eh? Lo voy a cambiar, ¿Dónde hay un phantom? Uf, Vamos a cubrirnos, Ahí arriba, ¿Y a quién le puedo dar? A ver, A estos de ahí, A ver, Les vamos a los Brut, Creo que le apuntamos muy bien, Gracias, Gracias, Literalmente, 6 títulos de práctica, Creo, Recargamos, Vamos a jugar con mucha, Mucha distancia, No hay con qué darle, O sea, Es la única opción que tenemos ahora mismo, De hecho, ¿Tenemos armas pesadas para ese Raid? ¿Cuál Raid? A ver, Cuidado, Uno menos, Ay, Si, Si tenemos armas pesadas para ese señor, A ver si le puedo dar, Que lleguen, Que lleguen, Que lleguen, Que lleguen, Que lleguen, Que lleguen, Si llegaron, Cuidado que tenemos gente atrás, Tengo que cubrirme ya mismo, Tengo que cubrirme ya mismo, Nos queda una sola granada, Nos queda una sola granada, La voy a usar ahí, Y a ver, Tenemos armas secundarias, Dígame que si por acá, Me hace falta algo secundario, Para defenderme, Bueno, Si posible, Me sirve, Ahí va, Cuidado que acá hay mucha gente, Cambiamos de granada, Por las nuestras, Que haya un poco más de munición ahí, Y espero que sea un poco más rápido, Perfecto, Ahora sí, Cuidado que escucho gente, Venga por acá, Vamos a darle por, En la espalda, Perfecto, Lo hicimos muy bien, Lo hicimos excelente ahí, Y de hecho, Podría cambiar el subcursión, Ok, Podemos recargar, Y a ver si puedo bajar, El Graze ese de ahí, A ver, Tengo que moverme con más cautela, Vamos a ir por abajo, Cubriéndonos, Tratando de rescatar un poco de vida, Y acercándonos al Graze, Para que no nos haya tanto problema, Cuidado por ahí, Vamos a darle, Vamos a darle, Que ahí sí le llegan las granadas, Nada, No puedo hacer más, No puedo hacer mucho más, No, Estoy muy expuesto acá, Le hace falta cubrirme, Y agarrar vida ya mismo, Pero ya mismo, El Dajin me da una pequeña mano, Bien, 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 A ver, Es que el lanzaranadas, Lo quiero guardar para el Raid, ¿Cómo que le vas a meter la punta hasta el fondo, Desgraciado? Ok, Nada, Es que no, No se puede con el Raid, No, Cuidado, 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 Me hace falta, De cargar, Resistencia, Pero ya, A ver si llegan, No, A ver, Quiero que lleguen las granadas, No, Es que no llegan, Le estoy jugando mucho, Por bajar al Raid, Y no llegan, A ver, Puedo darle al, A ver, Le estoy dando al que tira, Ah no, Le está dando en el espejo, No lo puedo creer, Cuidado, Uf, Me dio en la cara, La granada esa, No, Tengo que mover, Le dimos, Le dimos, Ay, Tira justo de esa cosa, Hay que explote, Que explote, Que explote, Perfecto, Ay, Necesito moverme, Hola, 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 Perfecto, Ahora si podemos tirar las, Ay, No tengo más granada, Perfecto, Ahí le dimos, Le dimos, Pero cuidado, Hay uno con lanzamisiles, Ahí lo vi, Ahí lo vi, Ahí lo vi, Ahí lo vi, Ay no, Me llegó a matar, Es que spamean mucho los misiles, Vieron la cantidad absurda de misiles que tiraron en un segundo, Ah, Desde acá de vuelta, A ver, Le damos ahí, A este también le damos ahí, Y nos queda uno más, Que a lo mejor le podemos matar con cuerpo a cuerpo, A ver, Ahí le dimos, Y nos queda ese de ahí, Bueno, Le tenemos que quedar con el prototirador nomás, Y por acá me quiero mover con bastante agilidad, Para literalmente evitar esta parte de acá, Cuidado eh, Cuidado, Me agacho, Y quiero darle al que disparen el wave, Que no sé si vaya a ser posible, Y acá no se puede pasar aunque esté en verde, Bueno, No me queda de otra, Tengo que hacer esto, No, No, Ya volvió el, Ya volvió el señor del lanzamisiles, Ay, Que zona difícil, Hermano, Que zona difícil, Hermano, A ver, No me queda de otra, Tengo que, Dar la S, Uf, No, Es que no, Hay que hacer todos trickshots, Me voy a cubrir, Y a ver si ahí, Ahí le dimos, Perfecto, Y quiero ver donde está el que tiene lanzamisiles, Porque es un problema, Le damos, Uy, Uy, Disproken ahí todos juntos, Perfecto, Y me curo de vuelta, ¿Dónde está el que tiene lanzamisiles? Tiene que estar por acá cerca, Porque me estaba disparando desde acá, Ahí lo vi, Cuidado que está por acá abajo, Hay más gente, No, Ay, No era el que le dispare, Uf, Uf, ¿Qué hago? Ahí está, No, Ay, Hijo de su madre, Al fin, Denme un punto de control, Me lo gané, Vamos a ver si le puedo tirar ganadas, Que lleguen, Que lleguen, Que lleguen, Si le llegaron, Ganadas, Le dimos dos, Le dimos dos, Uf, No, Y esto no lo va a matar, Esto no lo va a matar, No, A ver si puedo, No, Ah, Que difícil que es esta parte, Que difícil, A ver, Voy a dar lo mejor de mí, Voy a dar lo mejor de mí, Evitando triteos, Uf, Ahí le di perfecto al del, El de los misiles, Y ahora hay que darle a este señor de acá, Es que, Vieron que en un segundo, Me bajan toda la vida, Sin respuesta, Ahí está, Un disparo más, Un disparo más, Perfecto, Ay, Justo que quedó sin balas, Voy a tener que cambiar de arma acá, Perfecto, Muy justo, Pero perfecto, Y acá, Te corto de lo mismo, Adiós, Y ahí el, Grunt este de suicida, Perfecto, Y ahora voy a cambiar de arma, Y vamos a jugar con mucha inteligencia, Contra el Graves, A ver, Denme un punto de control, Lo estoy suplicando, Lo estoy, Pero suplicando, Literal, A ver, Por acá tenemos un lanzaranadas, Para el Graves, Vamos a darle todas, A ver, Le tiré un cargador entero de granadas, ¿Cómo es que no cayó todavía? Tengo que agachar, Una más, Nada, Es que eso no le va a dar, Lo voy a cubrir, Lo voy a cubrir, Lo voy a cubrir, Y ver de cambiar de arma ya mismo, Qué misión difícil, Me hace falta un lanzamisiles, Pero ya, Pero ya, Pero ya, Pero ya, 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 Y acá está el subfusil, Y a ver, Por acá, Vamos a tratar de gastar la munición, Esta primero, Es que no, No es muy útil, No es muy útil, Cuando recarguemos el, El aguijón, Wow, Tengo que moverme de acá, Acá soy totalmente inútil, Voy a tratar de gastar toda la munición del aguijón, De lo que me voy moviendo, Tenemos carabina, Ya, 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 Lo estoy intentando, Cuidado ahí con el del escudo, Le damos por la espalda, ¿Cómo aguanta tanto? En la cabeza, ¿Qué? Le di 15, 15, 44 disparos, Y sigue vivo, Cuidado ahí, Hola, Ah, Ah, Odio disparar de la cintura, Con estas armas, Pero es porque, Siento que es munición desperdiciada, Ojo ahí, Ya se tiene carabina, Y esta de ahí, Ah, Ahí no puedo dar trickshot, Ahí está, Y cambiamos de arma, Mucho ojo, Mucho ojo, Tenemos muy poca vida, Vale, Hay que explote, Que explote, Que explote, Y bueno, Este, Con golpes, Recargamos, Perfecto, Perfecto, Munición casi al máximo, Munición al máximo, De hecho, Uff, Estamos, Muy apretados, Muy apretados, Me hace falta algo que tire misiles, Como esto, Ahí no, No voy a, Ahí está, Prefiero a estas, Y a ver, ¿Cómo lo hacemos? Es que no le llegan las granadas, No le llegan las granadas, Ahí está, Le hicimos daño, Le hicimos daño, Lo hacemos, Uff, Voy, 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 Ay, Qué complicada esta parte, Por favor, A ver, Por acá tenemos granadas, Tenemos munición, Un poco de todo, ¿No? Sí, Ok, Y vida no nos hace falta, Estamos bien, Bien, Cinemática, Qué parte difícil, Casi tanto como la de los Hunters, ¿Y el sargento? Nada, Ni de Romeo, Estamos tú y yo solos, Voto por escondernos, Y esperar refuerzos, Gracias a Dios, ¿Alguno sabe usar explosivos? ¿Tu voto? Ha quedado anulado, Son muy carismáticos cuando quieren los humanos, Me encantó, Dach creo que ya está en mi top favorito del Halo 3DCT, Y Calles de Mombasa, A ver, A ver, A ver, A ver, ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos cuentan? Se termina la pantalla de carga, ¿Y qué nos dicen? Reserva de suministros, Tal, 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 Esto es lo que ya vimos, ¿Qué son las reservas de suministros? Que tenemos por acá nuestro punto, Y por acá el otro punto de misión, Pero no nos dicen mucho más, Imagino que será esto, Reserva de suministros, Bueno, La voy a dejar marcada, Aunque podríamos, Vamos a ver qué es en este episodio, Y a partir de ahí ya lo dejamos, A ver, Ojo que hay muchos enemigos nuevos, De hecho son, Uy no, Son de estas cucarachas voladoras, Versión Brutes, Uf, Cuidado ahí, Cuidado ahí, No me puedo mover, Hay que ir con cuidado, De hecho creo que me quedé atrapado, ¿No? Ah no, Podemos bajar por acá, Menos mal, Abrimos la puerta de seguridad, Y bajamos por esta zona, Activamos la visión nocturna, Y ojito con todos los Brutes, Ojito con todos los Brutes, Que son varios, Y tenemos muy poca chance de sobrevivir, Vamos por acá, A ver, ¿Qué nos dicen? Por acá, ¿No? Abrimos la puerta de seguridad, Hola, Que tiene el lanzaranada, ¿No? Si, Voy a cambiar de granada, Hola, Para vos, Ay no le di, No le di, Hijo de su madre, A ver, Voy a esperar de vuelta antes de abrir, Perfecto, Ahora, Ahora si, Ahora si, Ahora si, Ay me vio, Me damos en la espalda, Yuhu, Estamos jugando muy pro, A ver, Tenemos el punto que es por esta zona de ahí, Voy a tratar de moverme sin que me disparen, Uf, Antes digo sin que me disparen, Y hay francotiradores en todos lados, Por acá, Todo cerrado, A ver, ¿Cuál es el camino que deberíamos seguir para llegar a esta parte? Eh, Lo tengo marcado, ¿Por qué no me sabe cuando lo tengo marcado? Eh, Si estamos acá, Y nos indica para el norte, Tendría que ser por esta zona de acá, R, R, Ah, Es por acá atrás, ¿Y cómo llegamos? Momento, Es, Doblando por la izquierda, Ok, Hay que ir por esta zona entonces, Hay que ir por esta zona, Punto de control, Menos mal, Y mucho ojito, Uy, Mucho ojito que por acá, Veo mucho francotirador, Demasiado francotirador, Para mi gusto, De hecho, Uf, Antes lo digo, Trato de evitar un poco el combate, Porque, Ya ven que me hacen mucho daño, Podemos ir por acá, Menos mal, Y por acá, Todo derecho, Me imagino, ¿No? Eh, Si, Tal cual, Ok, Todo derecho, Vamos a ir con mucho cuidado, Porque ya vieron que, En serio, Un fallo que tenemos, Un fallo que nos castigan, Tenemos munición, Perfecto, Al máximo, De hecho, Y ahora si vamos por acá, Podemos volver por el mismo camino que vinimos, Y agarrar esta valesa de suministros, Que no sé exactamente que es, Me da curiosidad, Y creo que estaría bien para cerrar el episodio, Más allá de lo que es el modo historia, Porque ya vimos que tenemos, Estos pequeños lapsos en el medio, Donde tenemos que jugar un poco al espía, Abrimos la puerta, Y ojito, Eh, Mucho, Mucho, Ojito, Mucho, Mucho, Mucho ojito por acá, Que no quiero problemas con ningún covenant, A ver, La gente, ¿Dónde está la gente? Por acá no hay ningún tipo de movimiento, Es por esta zona, Al parecer, Si se puede pasar, Bienvenido sea, Si se puede pasar, Bienvenido sea, Que al parecer sí, Así que vamos a utilizar esta parte, Que está un poco más cubierta, Y no veo enemigos, Veo símbolos nada más, Que al parecer, Hay tipos de símbolos para cada cosa, Y si esta puerta está cerrada, No puedo pasar, ¿No? Imagino que no, Y está adentro, Que está adentro, La reserva de suministros, No, No, Por acá no se puede, Eh, Tenemos que dar toda la vuelta, Entonces, Porque por acá, De pasar, No se puede pasar, Sí, Tal cual, Bueno, Vamos a volver, Ver por nuestros pasos, Porque por ahí no se puede ir, Tenemos que dar toda la vuelta, Por esta zona de acá, Así que vamos a ir, Y a ver si así es que podemos agarrar las cosas, Porque a lo mejor con suministros, Tenemos más chances de agarrar a nuestro equipo, Quién sabe, Es parte de la historia secundaria, A lo mejor, A saber, A saber, Es imposible, Vamos por acá, Perfecto, Y tenemos que dar toda la vuelta, Punto de control terminado, Aparentemente por acá, Es el camino principal de la misión también, Así que de paso, Nos queda un poquito más cerquita, Para el episodio que viene, Se cayó un poquito la música, Así que estamos en momento de paz, Un poco de inmersión del juego, Y seguimos yendo por el camino correcto, Cuidado que por ahí veo enemigos, Menos mal que nos indica el visor del mapa, Así que vamos a tratar de ir con mayor cautela, Uff, A lo mejor lo podemos evitar, Y nos ahorramos un par de balas, Eh, Que es, ¿Estás bailando? A ver, Si le doy en la cabeza, A lo mejor, No, No le doy en la cabeza, Ay, Puede haberlo evitado, ¿No? Perfecto, Bueno, Ahora si nos ven, Vamos a avisar a sus enemigos, A sus compañeros, Quiero decir, A nuestros enemigos, Y a ver, Ahora si tenemos que ir por acá, Si es lo correcto, Si, Es por esta zona, Me da curiosidad, Saber que es esta baliza, De suministros, Que nos indican justo en el mapa, Por esta parte, A lo mejor desde acá, Si se puede abrir, Que estaría muy bien, A decir, ¿Verdad? Pero parece ser que no, Porque está ahí adentro, Si lo pueden apreciar, Como que nos indica, Y no hay ninguna zona de interacción en sí, De hecho tenemos estas cosas de acá, Que vimos antes, Y a lo mejor es lo que nos indica, La zona de suministros, A ver, Voy a tratar de interactuar, Porque a lo mejor nos deja, Por tener una llave, O algo así, Para hacer la historia secundaria, Pero no tengo mucha fe, A ver, Vamos por acá, Saltamos, Y hay música de fondo, Pero no, No nos deja de momento, Vamos a tener que esperar, A avanzar un poco más en la historia, Así que me parece, Que lo vamos a ir dejando por acá, El día de hoy, Espero que les haya gustado, Like, Suscribirse a todas esas cosas, Y nos vemos con próximos episodios, De Halo 3, Su ADST, Chau chau, 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 Chau chau,